Llegó el momento en spin-off de hablar de gaming y hoy en realidad les vamos a hablar de una efeméride súper importante dentro del mundo gamer porque vamos a hablar de una mítica organización que todo el mundo conoce y por qué vamos a hablar de ella porque cumple 60 años de su nacimiento de qué estamos hablando ese exactamente estamos hablando de sega la gran compañía japonesa de videojuegos de consolas hoy cumple hoy no bueno este este fin de semana cumplió 60 años hubo ofertones en steam que pueden aprovechar que alguno juega videojuegos ahí en la computadora puede aprovechar porque la verdad vale muchísimo la pena y nada hoy tenemos esto que es como unas unas curiosidades con respecto a sega que probablemente no mucha gente conoce y nada esperemos a ver qué a ver si les gusta no porque está bueno está bueno saber a veces cosas que uno no sabe como por ejemplo como por ejemplo melina que sega no viene no es en japonesa en sí la palabra quiere decir service games por ejemplo la s de service y la g la de games porque es originalmente de honolulu hawai se creó en 1940 exactamente y recién en 1951 raymond lemer y richard stedward mueven la compañía tokio porque ahí empiezan a distribuir todo lo que sería arcades juegos máquinas tragamonedas etcétera allá también hay una cosa que se le dice pachinkos que es como los juegos virtuales que son también tipo tragamonedas pero es con videojuegos una mezcla medio japonesa pero que allá en japón son fanáticos fanáticos furor no 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 la plata que gastan en eso es increíble pero bueno es originalmente de honolulu cuando uno la asocia directamente con japón verdad directamente si no me hubiera imaginado otra curiosidad que la primera consola de sobremesa desea o sea la la primera consola que conocimos como tal fue la sg 1000 una consola que no se conoció tanto en el mundo pero sí en japón y se lanzó el mismo día en 1983 que la famicom la famicom es el que conocemos como family como mi game exactamente es como uno anterior que tampoco llegó acá porque el family que nosotros conocemos cuestión de traducciones que por suerte eso ya se solucionó no porque acá la familia que conocemos en realidad es el nintendo entertainment sister como uno después que fue el que compitió justamente con el sega mega drive y vos decís pero cuál es el sega mega drive que es lo que estoy diciendo tuvo dos formatos el sega mega drive uno que era más alargado que tenía el número bien grande arriba que decía 16 bits que ese fue para japón si salió en el año 1988 y después hubo una segunda versión que era un poquito más cuadradita que tenía el portacasset o sea el espacio para poner el cassette en el medio y que decía génesis que se vendió al resto del mundo y es el conocido sega génesis entonces sega mega drive y el sega génesis es la misma consola así gran consola gran gran consola y fue en casos tremendo aparte justamente es como otra de las curiosidades es que en japón a la mega drive o lo que nosotros conocemos como génesis no lo fue también contra sus principales competidores de ese momento que era nintendo con el super famicom o el nintendo entertainment system la nes o otras empresas que tenía pc in shine por ejemplo que era otra otra consola de otra empresa en japón perdió pero en el resto del mundo como norteamérica europa y sobre todo brasil que fue su punto de venta más grande en el mundo sega ganó y por afano a las demás un dato es esto que brasil fue uno de los países más compradores de sega génesis de todo el mundo dato curioso también y sega mega drive o sea lo que nosotros lo conocimos como sea génesis además de todo eso lo que tiene bueno es que fue muy innovador en muchos aspectos que no todo el mundo conoce por ejemplo el mega drive llegó a tener mandos inalámbricos por ejemplo en el año estamos hablando de 1990 verdad del 88 salió 90 más o menos llegó a tener mandos inalámbricos toda una revolución tecnológica para el momento era posible jugar online a través de el sega génesis o el sega online mega drive exactamente online juegos contra otros jugadores de competitivos online esto era solamente disponible en japón y en brasil porque mirá vos no olvidemos también que sega fue uno de los principales competidores de una marca y una empresa diría muy reconocida mundialmente como es nintendo sobre todo en sus primeros años de era una competencia acérrima entre nintendo y sega todo esto hasta la llegada de playstation por parte de sony en 1994 que fue directamente cambió el paradigma de muchas otras porque hasta el momento venían compitiendo entre sega nintendo bueno en japón había pc in shine y demás con las diferentes consolas verdad estaba super nintendo que competía con la sega saturno después vino dreamcast también y hablando de dreamcast que es justamente más o menos por esta época que era la tercera y las tres dimensiones fue la primer consola en tener 128 bits no nos olvidemos que sega saturno nintendo 64 justamente playstation tenían 64 bits y esta fue la primera entre los 128 bits después vino la playstation 2 ya sabemos la persona más vendida de la historia y bueno y más adelante trajo el nintendo la nintendo wii perdón la nintendo gamecube y etcétera detalles pero lo que voy es que la primera en traer los 128 bits fue sega dreamcast y a su vez sega como le gustaba evolucionar y traer cosas nuevas al mercado no se quedó solamente contraer los 128 bits sino que trajo un montón de cosas bastante curiosas también una de ellas fue por ejemplo que trajo consigo unas tarjetas de memoria viste como la memory card de la play si bueno pero traía unas tarjetas de memoria que se llamaban visual memory unit que traían botones pantalla y un padro no siendo las flechitas y un propio procesador porque porque eran un tamagotchi las memory cards de serie dreamcast eran un tamagotchi los cuales vos ponías y cuando los querías sacar podías jugar ahí a darle de comer al muñequito y demás hay ciertos juegos que aprovecharon esto por ejemplo un juego de sonic aprovechaba que vos ibas juntando diferentes animalitos del mundo y después los podías pasar a esa memory card y darle de comer a ese animalito exactamente y demás entre otras cosas también sega lo que trajo es esta palabra no se olviden de que sega viene de service games justamente lo tenía muy en cuenta porque sega fue uno fue el pionero de una de las cosas más importantes que hasta el día de hoy es de lo que más recalcamos de la industria que estamos hablando de que en su momento creo en para su consola mega drive la anterior la que decíamos la sega génesis creo una cosa que se llama sega channel que era un servicio de suscripción mensual que permitía jugar juegos online probar vemos acceder a trucos exactamente lo que más tarde inspiraría a microsoft a crear el game pass que hoy todos conocemos que es uno de los de las cosas que principalmente compiten en la industria más que las consolas más que otra cosa es el servicio no lo que te ofrecen por un servicio mensual fíjate lo adelantado que la sega que hasta en 1998 esto estuvo disponible en japón y en brasil y la verdad que sí bueno volviendo un poco adelantándonos en el tiempo otra vez volviendo a sega dreamcast una consola que acá en argentina no hubo tantas ventas si lo que decimos en brasil pero en sí a la sega dreamcast le fue mal y de hecho fue la última consola de sega verdad no sacó más consolas a partir de ahí se directamente se concentró en los videojuegos en ser distribuidora de videojuegos y en máquinas tragamonedas pachigos como decíamos en japón porque en japón eso sigue siendo una industria increíble que es muy rentable increíble increíble y hablando del sega dreamcast había una cosa también muy particular que había un teclado que vos podías comprar aparte que servía para mandar mails desde la consola para hacer ciertas cosas con un teclado pero había juegos también uno de estos juegos era el typing of the dead que era un spin off del clásico juego de arcades de house of the dead que después hubo una película que es horrible y malísima pero que mucha gente conocerá de ir a mar de plata a la costa jugar estos o en cualquier sacoa que jugabas al house of the dead lo tenían todos era el que disparabas a los zombies que venían que venía uno gigante en un momento y estaba bueno este spin off que era el typing of the dead que vos te decían palabras que tenías que escribir y tipear rápido en el teclado para matar al zombie sí excelente una cosa bastante curiosa verdad re curioso sí porque te lo pones a pensar y decís cómo se le ocurrió eso es como zarpado bueno están para eso la mente es impresionante obvio bueno si yo te digo sega cuál es el personaje emblema que se te viene a la cabeza a vos eso te iba a decir sonic por supuesto exactamente sonic y qué pasa si te hubiese dicho que según sega cuando empezó a pensar el juego iba a ser egman el protagonista y no sonic en serio egman iba a ser el protagonista del videojuego en sí como un científico que iba recolectando diferentes piezas y demás y se enfrentaba a otro científico pero como vieron que esto podía ser muy repetitivo justamente y que le faltaba como carisma a ese personaje decidieron ponerlo como villano como antagonista no claro entonces pensaron en un algo que se asemezca a un personaje que sea visualmente atractivo y que sea más pensado también para chicos para niños entonces pensaron en sonic este erizo que todos conocemos y qué pasa sonic si vos te pones a pensar tuvo mucha inspiración de michael jackson mickey mouse y michael jordan hay una mezcla ahí rara michael jackson me parece en realidad por el carisma me parece por una cuestión de que tiene bastantes gestos bastantes poses como que mira cámara no te olvides que fue uno de los primeros personajes en romper la cuarta pared porque no te olvides que sonic si lo dejabas de usar un momento un rato largo se ponía la manito acá y como que empezaba a ser así y miraba la pantalla como dale apurate entonces para mí eso también lo sacaron de michael jackson bueno el diseño de mickey mouse justamente me parece lo que es diseño bastante parecido sobre todo la naricita viste los ojos exactamente y en michael jordan por una cuestión de movilidad se me hace las zapatillas las zapatillas son tal cual unas zapatillas de básquet sin dudar ahí está eso te iba a decir entonces por ahí viene también mirá vos pero son como tres personas tres celebridades totalmente distintas para ok pero si te lo empiezas a pensar tiene sentido tiene sentido tiene sentido por eso te digo así que nada estas son algunas curiosidades algunas cosas que podemos hablar de de la empresa japonesa no tan japonesa como dijimos que es Sega que cumple 60 años y la verdad un orgullo traer esta noticia porque esperemos que cumpla muchísimos años más no tan overwhelming no tan un orgullo traer kita que que que